¿Lebron James o Michael Jordan? Michael Jordan 100 a 0 ¿Campeón con la selección paraguaya o campeón con regatas? Campeón con regatas ¿Chicago Bulls de Jordan o Los Ángeles Lakers de Kobe? Chicago Bulls de Jordan ¿Un ídolo de la NBA? Jordan ¿Euroliga o NBA? Euroliga ¿Quién te regaló tu primera pelota de básquet? Mis padres ¿Ganar sobre la hora con un triple tuyo o ganar holgado haciendo 40 puntos? Ganar sobre la hora ¿El rival más difícil al que enfrentaste? Y los últimos años San José ¿Qué preferís? ¿Chipabasú o Sopa? Sopa ¿Cachaca o Pop? ¡Chipraste! ¡Chipabasú o fisicil! ¡Chipלה! ¡Chip 넷 inflation! ¡Chip crec! ¡Chip Kardec! ¡Chipards! ¡Chipplaces! ¡Chip además! ¡Chipclip! P manuscript! ¡Chip習 invit!